Comienza los calores, ustedes saben que las temperaturas altas favorecen la aparición de los mosquitos y por lo tanto es indispensable de que comencemos a hablar, si bien se trabaja todo el año en la prevención de dengue, es esta época donde se refuerzan las acciones a través de todo el sistema de salud, desde los hospitales, con los municipios, con ONG, con las diferentes instituciones que, bueno, que gracias a Dios se van sumando las diferentes instituciones de la comunidad. Es importante recordar lo que son las medidas de prevención. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar todo lo que sean los criaderos de mosquitos, y esto permanentemente estamos hablando, le comentamos a la gente, le decimos a través de las capacitaciones que se hacen, que hay que eliminar los criaderos, los posibles criaderos de las casas, como pueden ser tarros, tachos, botellas, ollas viejas, todos aquellos elementos que puedan juntar agua en la casa y que están en desuso, es importante eliminarlos. Si los destruimos, mejor, si los destruimos primero y después los eliminamos, mejor, porque igual cuando van, cuando se los depositan en el último lugar donde se los pueda eliminar, si están completos, si están enteros, también van a seguir recogiendo agua. También es importante que se supervisen, por ejemplo, las canaletas de los techos por donde baja el agua, porque muchas veces quedan charcos de agua y también son lugares donde se reproduce el mosquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!